Me despierto y cumplo sueños. Zorretes, ¿cuántos sueños cumples tú? Aquí lo único que cumplimos son años, ¿eh? Los que cumplen sueños son los otros. El Mauro Fialo este y el Tabet. Un sueño más cumplido. Os traigo cosas muy interesantes y sobre todo la consecución de diversos sueños. Señores, hay que ponerse la pila porque aquí la gente no para de cumplir sueños. Y tú, te me estás haciendo viejo, Zorrete. Cabo de Dios. Vamos aquí como el Titanic. Chicos, despegamos. Como el meme del Titanic, que han pasado 73 años. Cago en Dios, ¿eh? Tú, que... Cuidado, ¿eh? Que pasa el tiempo rápido, ¿eh? Aprovechenlo. Emprendan. Cumplan sueños. Bien, chicos. Palmadica. Y os cuento un poco el menú. De menú tenemos el Prime de Roca, la polémica de Josema de Best y el sueño de Mauro Fialo. Por lo que te he contado antes. Hay aquí un poco de relevo generacional. Antes, históricamente, el que cumplía sueños que se levantaba... Bueno, es que pestañeaba y cumplía el sueño. Un puto sueño. Un sueño. Un puto sueño. Pues era George Tabet, ¿vale? Pero ahora Mauro se está poniendo las pilas. Y este es el relevo generacional. Y básicamente, bueno, pues le va a acabar superando. Un sueño más cumplido. Lo de Mauro lo contaremos igual al final, ¿eh? Vamos a ir aquí un poco increchiendo. Pero es, bueno, diversa consecución de sueños. Y Roca Sombra, la comunidad fitness con un Prime muy bonito. El polaco subió el otro día un vídeo actualización de su físico donde pone a 8 semanas del parto. Ya que, pues bueno, hace 3 semanas inicié, digamos, una especie de proceso en el cual me propuse hacer todo a la forma más perfecta posible para conseguir una condición física 8 weeks out. Los youtubers tenemos fama de grabar en calzoncillos. Sobre todo en verano, ¿vale? Que hace un calor que no veas. Y yo personalmente grabo en calzoncillos. Como puedes comprobar ahora, llevo el pantalón del pijama, ¿vale? Bien, los youtubers tenemos fama de grabar en calzoncillos. Yo actualmente voy bien vestido, ¿ok? Pero en verano yo me pongo calzoncillos porque esto es horroroso. Porque el foco este normalmente da más calor. Esto es como efecto invernadero. En verano es horroroso. El tema del foco, yo le cojo una manía al foco ese que no lo puedo ni ver. Ahora bien, ¿eh? Porque ahora está haciendo un poco de fresco. La cosa es que te cuento todo esto porque Roca ya es que va a pecho descubierto. Normalmente grabamos de aquí para arriba, pues con ropa y abajo en calzoncillos. Él va directamente en bolas. Ha salido a pecho descubierto, sentado en su silla grabando el vídeo. Lo cual demuestra que se siente muy a gusto con su físico. Porque verse bien mientras posas, pues hombre, luces, el posing, el bombeo. Pero verse bien para grabar un vídeo sentado en su silla, pues te tienes que ver muy bien. Y es que Roca, francamente, está muy bien el cabrón. O sea, si es como que yo tengo que reconocer que fui de los que dudaron un poco. Yo voy de frente con la gente. Yo al principio pensaba que no le agarraba bien eso. De la química no le agarraba bien. Pero ahora me retracto. Está dando un cambio espectacular y se ve muy bonito. Y claro, pues bueno, pues ahora es tiempo de bonanza. Ha cosechado, ¿eh? Ha cosechado ahí buenas críticas y ahora está pues un poco de vendetta. Él ya avisó que cuando estaba tapado, digamos que le borraba demasiado las formas, ¿vale? Y que ganaba muchísimo pues a poco que definiese. Que ahora tú dirás, Pate, pues como a todos, ¿no? Todos nos borramos cuando nos tapamos y mejoramos cuando definimos. Correcto, amigo. Pero él aseveraba que él especialmente más. ¿Esto tiene algún tipo de fundamento científico? Pues bueno, a ver, lo de cómo acumulamos la grasa, pues es un poco individual. Entonces puede tener un poquito de rigor científico este comentario de Roca. Puede ser. Pero está claro que a todos nos sienta mejor, pues limpiar un poco. Apretar un poco el submarino. Pero él asevera que a él le sienta más mejor. Zorrete, a ti te sienta bien, a él le sienta mejor. Zorrete, espabila, ¿eh? Entonces se está viendo una Roca que a cada unidad de porcentaje graso que baja, pues se está viendo muy pletórico, muy virtuoso. Y hay que señalar una cosa. Se ve bonito. ¿Y por qué señalo lo de verse bonito? Pues porque al final, pues el tamaño o la condición, pues puede tener un poco más de trabajo detrás. Pero verse bonito o no, eso es innato. O eres bonito o no eres bonito. Tú, Zorrete, en concreto, eres más feo que un calefacto. Pero no pasa nada, Zorrete. Te queremos igual. La cosa es que él es bonito. Se están viendo unas formas muy bonitas. Por ejemplo, tiene un pectoral muy cerrado. Tiene el pectoral eso que se une, ¿vale? Y eso es un pectoral, pues, muy estético. El ejemplo que pongo, técnicamente, nunca va a conseguir cerrar su pectoral. No todo el mundo, por más que entrene, podrá tener el pectoral de Arnold. Un pectoral que, como ya todos sabréis, esconde totalmente el esternón. Y lo que te he dicho antes, al final, el tamaño y la condición, pues puedes apretar un poco más, ¿no? Pero si eres bonito, pues ya digamos que esto disipa bastantes dudas de su potencial como cultureta. Josema se pasa de Open a Classic Biscic. Pasamos, chicos, a la segunda noticia y es la polémica en torno a cierta filtración de información. Al parecer, Josema va a competir en Classic en el California Pro. O sea, está a dos semanas y media de competir y no en Open. Por lo visto, esta semana se ha filtrado que Josema, presuntamente, porque el atleta no lo ha confirmado, pero presuntamente la filtración indica que Josema se va a pasar de Open a Classic Biscic. Que para el California Pro va a haber un cambio de estrategia y va a cambiar de categoría, presuntamente, para conseguir el pase al Olimpia. Repito, polémica, porque ha habido gente que le ha parecido bien y hay otra gente que le ha parecido mal. El hecho de la filtración. El espíritu de la leyenda de la peluquería. ¿Os acordáis? Cuidado con las peluquerías, ¿eh? Yo como no voy a la peluquería, pues de mí no se puede filtrar nada. De mí ya inventan chismes, ¿eh? Ya inventan, ya. Ya tienen creatividad esos hijos de puta. Pero yo, en una peluquería, no me vais a ver. El hecho de darlo puedo entender que le pueda... Bueno, pues voy a decir, joder, qué cabrón, ¿vale? Pero es que también soy periodista y tengo mis fuentes informativas, coño. Entonces, yo creo que las cosas tienen que entender. Si no quieres que algo salga a público, joder, pues no lo sabes. No se lo digas a nadie o de aquí no sale o lo que sea. Todo se ha debido filtrar por parte de Miguel Lavarro, que yo me llevo bien con él. Miguel, tú y yo nos llevamos bien, ¿no? De momento sí, no ha pasado nada. Pero, cago en Dios, nivel. Es que no me lo pones fácil tú tampoco, ¿eh? Yo, a la que me empiezo a llevar bien con alguien, empiezo a liarla. Y es como, cago en Dios, tú, cago en Dios, estate quieto, coño. Miguel, por favor, vamos a calmarnos ya, ¿eh? Con lo del periodismo, 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 ¿eh? Vamos a calmarnos, va loco, loco. Miguel va loco. Miguel es un tío que es periodista y él avisa, ¿eh? Él es periodista. Y claro, pues él ha filtrado esa información y ha desatado el caos. Y básicamente la polémica tiene, pues, dos bandos diferenciados, ¿no? Gente que entiende que él es periodista, pero que es... Esto no es coña, que es periodista de verdad, ¿vale? Que puede sonar a coña. Pero hay gente que entiende que es periodista y que esto forma parte del periodismo. Que luego podríamos debatir, que a veces el periodismo, pues, se extralimita. Y luego hay otras personas que piensan que ni periodismo, ni periodista, ni polla. Es que esto está mal. Que si el atleta no lo ha confirmado, pues que no se filtre nada porque forma parte de su privacidad. Por lo visto, dos integrantes de nuestra comunidad fitness, pues, opinaron al respecto. Uno de ellos es nuestro querido patrón, verificado patrón. Y el otro es el nota. A ver, como tengo varias preguntas en esta línea, para quitarme lo rápido. No voy a contestar a nada lo referente a esta polémica o no polémica. Primero por respeto. Y segundo, porque cuando un atleta está en preparación y le queda tan poquito, ¿vale? Pues, soy partidario de que cuanto menos presión y menos chismos reballa de él, mejor. Así que, cuando él se manifieste, voy a saber más lo que pasa. Así que, de momento, yo le digo, no voy a contestar ninguna pregunta sobre este tema. Buenas, colegas. Me han preguntado mucho sobre Josema. Yo te voy a decir cómo veo esto. Lo primero de todo, él no ha dicho nada. Y mientras no diga él nada, yo no puedo hacer caso a nadie, prácticamente. Y, es más, me parecería un detalle feo si se filtrara información, se publicase, pero ya por quien haya filtrado y también por quien publica. Joder, tío. Tú tienes un canal de YouTube, tienes redes, y ahora otras personas van a publicar tu propia noticia. Tío, me parece inverosímil, tío, de verdad. Pero, ¿cómo lo veo? Yo lo veo bien si el competidor lo ve bien. Luego, en el programa de Iron Road, se planteó esta cuestión y Estepa tuvo unas declaraciones muy contundentes. No sé si yo he hecho bien o he hecho mal, dando una información de un atleta, de un paso, una información deportiva, de una estrategia, insisto, de una estrategia, para conseguir el paso a la Olimpia en Clásic en esta competición. Si yo me lo debería haber callado, por respeto, por, no sé, moral, llamémoslo como queramos, o si dentro de mi, digamos, profesión periodística debería haberlo dado con toda la cautela del mundo y con toda la delicadeza del mundo, como hice, pero si lo debería haber dado. Sergio, te escucha a ti primero y voy bajando. Mira, yo voy a ser muy claro de lo que voy a decir. Yo, que estoy en el lado de competidor, yo no hubiese dicho nada, absolutamente nada, pero porque es que yo sinceramente, mira, yo hay una frase que siempre digo, que yo no me subo al barco de nadie. Pero luego se mojó un poco más porque se fue como calentando, pero calentando increchinde, ¿vale? Que es cuando me encanta, que empiezas a ser un poco suave, se empieza a calentar lo que es la lengua y acabas un poco ahí quemando la comunidad fitness. Ahora también voy a decir una cosa, ¿vale? Y referente, por ejemplo, a lo que decía el Notas de que hay que tener tacto con el competidor, mira, tacto mis huevos. El tacto os lo voy a decir yo el tacto. El tacto es que cuando yo cogí y quedé mal en una competición en 2022, me dieron por el culo día sí, día también, que cada día tenía un vídeo distinto. Y yo, ¿sabes lo que hice? En vez de coger y mandarlo todo a la mierda, me volví colgado, perdido, ¿sabes? Que me posaba de la cinta haciendo el cardio, que me daban hipoglucemias, que mi mujer pensaba que me iba a morir. Y alguno se preocupó de coger, pues no, mira, tuve que escuchar, por ejemplo, a Raúl, que voy a dejar esto claro. Yo con Raúl hablé mis cosas, aclaré todo, todo perfecto y todo genial. Pero me tengo que meter en un puto directo de más músculo a escuchar que si Sergio Estepa, para salir bien, tenía que bajarse a menos de 90, a no sé qué, tuve que escuchar mil soplantes. A classic, a classic. Entonces me tuve que callar la puta boca. Me tuve que callar la boca que si, mira, si tengo delante a más de uno, te digo yo que no canta aquí ni Cristo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí vamos a la ola, ¿sabes? Como está la ola, según va la ola, pues decimos lo que nos interesa. ¿Entiendes? Ahí está. Esto que quede claro aquí, que esto va por todo Cristo. Lo acabar de clavar. Las redes sociales es esta mierda que veis, igual que NPC, igual que todo. Aquí vamos a lo que más prima, que es a me subo ahora esta cresta y me beneficio. Porque viene a comentar que sí, que hay gente que señala que hay que tener tacto con los atletas. Pero claro, él dice, tacto ahora o siempre. ¿Tacto para todos o tacto a veces en función de cómo vaya un poco la ola? Entonces pone el foco en eso, la hostilidad de la comunidad fitness, del culturismo y de que esto, pues bueno, es que esto está podrido desde las entrañas, Dorrete. La comunidad fitness está podrida. Te lo dice el pater, coño, que está dentro. Te lo dice el pater, que es un virus. Es una bacteria aquí de la comunidad fitness. Entonces, continuamos. Pasamos, chicos, a la última noticia, que es la consecución de sueños por parte de Mauro Vialo. Que básicamente va a montar un gimnasio que, si no miente la miniatura y no es un clickbait, menos 250K. 250K de inversión. Es una noticia bomba y señala que él va a ser como el cofundador. Como que ya había un fundador y ahora, pues digamos que con esta fusión, pues van a hacer el gimnasio mucho más grande, pero que van a ser dos socios. Y bueno, él abrió esto trabajando muchísimo él. Él ha hecho gran parte de la obra, él ha pintado completamente todo. Él es el que saneó todo. O sea, tienes que tirar todo, tirar toda la pared. O sea, ha hecho muchísimo curro el solo. Por eso ha podido abrir esto. Y ahora la intención es, uniéndonos, hacer un esfuerzo aún mayor por su parte también, porque él ya ha hecho el esfuerzo este, que ya está abierto, ya está disponible. Ya podéis venir a entrenar aquí cuando queráis y verme, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer un esfuerzo en renovar esta sala, que pondremos LEDs, haremos más bonitas las paredes. Esto todo será un recibidor, que habrá mesas. O sea, haremos algo muy, muy chulo. Señala que quiere crear como una meca del culturismo, ¿vale? Que va a ser un gimnasio, pues muy vanguardista en las últimas poleas, los últimos, pues bueno, los últimos agarres y demás. Y señala una cosa muy curiosa que me ha llamado bastante la atención. Que quiere que sea un gimnasio bonito para que la gente grabe. Que es un gimnasio rollo meca, rollo titán en Alicante o en Valencia, etc. Un gimnasio de entrenar, que hayan las mejores agarres, las mejores máquinas, que te sientas cómodo, que haya suplementación de calidad, que haya completamente todo en un gimnasio para que te sientas cómodo para eso, para venir y darle duro, que sea bonito para poder grabar, etc. Para que la gente pueda grabar a gusto, ¿no? La típica historia ahí, haciendo unas búlgaras, ¿eh? Haciendo, pues bueno, lo que no nos interesa a nadie, pero lo tienes que subir torete, pues si no, no te calmas. Últimamente la gente es como que si no sube parte de su entrenamiento, le entra una ansiedad que luego no te duermen, ¿eh? No te duermen esas criaturas. Entonces me ha resultado curioso que señale eso, porque es una forma de ponerse un poco al día, ¿no? Porque nos guste o no, estamos en el prime de las redes sociales y hoy en día si tú no haces tus putas historias, no te calmas. Entonces viendo la situación actual, que no digo ni que bien ni que mal, ¿eh? Te estoy poniendo en situación. Entonces viendo la situación actual, pues han señalado eso, un gimnasio bonito para que la gente grabe a gusto. Le van a poner, pues eso, máquinas y trípodes, para que la gente no lleve los trípodes, ¿te imaginas? Pues igual no es mala idea, ¿eh? Tú pones las máquinas y vas poniendo trípodes, ¿vale? Para que la gente pueda grabar a gusto. Ríete, pero dales tiempo. Dales tiempo que van a diseñar máquinas con trípodes. Oye, es buena idea, ¿eh? Acabo de darle una idea que te cagas. Eso vale dinero, ¿eh? Máquinas con trípodes. Aquí dejo constancia. Si algún día ocurre eso, el pater visionario. Mauro con esta noticia y con este emprendimiento claramente supera a Tabet como cumple sueño. Porque Mauro, no hay que olvidar que es un tío que es de perfil bajo y viene desde lo más abajo. Y al final estas historias como de superación, pues nos flipan. Te la pone bien dura, ¿no? Estas historias de superación, cuando todo es ante la adversidad. No olvidemos que Mauro, cuando era cultura amateur, pues trabajaba para costearse su preparación. Nadie creía en él y se hizo pro. Después de hacerse pro, la gente seguía sin confiar en él. Se presentó en la tarima de la Olimpia y la gente, pues bueno, se empezó a calmar un poco. Y ahora te monta tremendo gimnasio. La historia de Mauro me recuerda un poco, si acordáis, en Madrid de los galácticos que teníamos cidanes y pavones. Y los cidanes eran como estrellas consagradas del fútbol, sobre todo con mucho tirón mediático. Y los pavones eran, pues, gente como de la cantera. Gente de perfil bajo, que no tenía mucho marketing, no vendían camisetas. Que es lo que ocurría, que a veces los pavones, que eran menos mediáticos, tenían un mejor rendimiento en el campo, pero no vendían camisetas. Y alguno de los galácticos, eso no terminaba de funcionar, pero vendían camisetas. Y tú dirás, hombre, pero en el fútbol lo más importante es el rendimiento en el campo. Debería ser así. Pero no, amigo, el mundo es capitalista. Pues con Mauro pasa algo parecido. Mauro era como de los pavones, ¿vale? No era muy mediático, por lo menos no tenía la credibilidad por parte de la gente y ha ido trabajando, trabajando, trabajando. Y oye, que ahora, pues es de lo más mejor. Y otros atletas, en cambio, eran como más mediáticos y parecían que iban a llegar más lejos que él y él, pues, les ha adelantado por la derecha. Pues bueno, esto es una historia que a la gente les mora. Y sin más dilación, el Biopater, con mucha intensidad y mucha frescura, ¿eh? Es muy rápido últimamente. Se nota que estoy durmiendo 37.000 horas. Sin más dilación, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme en los comentarios lo que opináis al respecto. Y antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Y bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.